en este séptimo vídeo vamos a construir las diagonales mayores entonces para ello vamos a crear un nuevo componente lo vamos a llamar diagonal mayor ok, ahí se va a crear nuestra carpeta y dentro de nuestra carpeta el nuevo componente que se llama diagonal mayor entonces la diagonal mayor está en la misma posición que la menor pero obviamente mirado de este lado entonces creamos un sketch sobre esa cara entonces ocupo esta herramienta que es mirar A y acá se puede ver dónde tiene que empezar se fijan, esta imagen fantasma que ustedes ven acá es la perforación que nosotros hicimos penetrando a 30 y colocamos nuestra arandela lo que sirve acá es usar la herramienta P de proyectar nos puede servir obviamente para saber dónde estamos trabajando entonces ahora voy a activar acá todas las operaciones ahí aparecen todos los sketch nuestros símbolos de unión, etc. y vamos a lanzar justo en ese punto una línea pasante lo importante acá que esto debe tener 45 grados entonces ahí aparece 39 45 y creamos un offset o la letra O sobre esa línea hacia adentro con 90 milímetros entonces ahora vamos a tirar otra línea aquí para rematar nuestra diagonal y con la letra T vamos a recortar entonces ahí estamos recortando acá también letra L tenemos eso letra T vamos a recortar terminamos el sketch entonces esa es nuestra nuestra diagonal mayor vamos a ver cuánto mide en su largo máximo 1162 no me gusta mucho la medida pero da porque acá tenemos 45 grados y nacen justo si se fijan en el cruce de ambas entonces ahora vamos a extruir nuestro dibujo hacia adentro y aquí vamos a colocar menos 90 grados y menos 90 entonces ahí tendríamos nuestra diagonal mayor ¿se fijan? ahora el detalle está que tenemos que hacer el mismo procedimiento ¿se acuerdan? para colocar nuestro perno y nuestra arandela entonces ese pilar lo vamos a hacer desaparecer y después acá nosotros dibujamos ¿no es cierto? en esa cara una circunferencia y ocupamos una línea ¿no es cierto? de ayuda ahí quedó dibujando en otro espacio vamos a hacerlo bien ahí sí entonces esta línea la podemos transformar en constructiva y justo en la mitad era una circunferencia de 38 enter cortábamos hacia adentro ok y después llenamos con 30 entonces acá ¿no es cierto? podríamos hacerlo así también ¿se fijan? letra E y acá era menos 30 con JOIN entonces así queda nuestra perforación bueno acá ya es prácticamente lo mismo tenemos que obviamente crear el remate superior tal como lo hicimos acá entonces acá ahí creamos un sketch letra P entonces ahora una línea y paralela ¿cierto? línea constructiva creamos un punto otro punto acá D aquí van 60 y aquí van 60 entonces ahora tenemos a marca ya podemos obviamente colocar nuestra nuevamente arandela que está acá que está acá ¿no es cierto? o la puedo traer directamente siempre estoy en la diagonal mayor ahí a 90 grados la desvinculamos la desvinculamos ahí se queda ahí está ahí está la otra J ahí está la otra y tenemos que obviamente colocar este tornillo para amarrar la figura está muy lejano entonces entonces J ok lo desvinculamos y lo volvemos a copiar entonces acá copiamos nuevamente J capturamos la posición bien bien ahora tenemos que obviamente hacerlo en mirro entonces tenemos voy a desactivar aquí los join que molestan un poco entonces tenemos eso con eso ¿cierto? eso con eso y ok tenemos que hacer lo mismo al otro lado mirro aquí está el otro lado entonces vamos a revisar cómo está esto si no nos falta nada yo aquí deshabilito siempre esto entonces tenemos eso damos la vuelta vamos a grabar y eso sería todo por nuestras diagonales en el siguiente video vamos a hacer la estructura que va a soportar la madera que se llama quiebra vista de la empresa Tricá bueno cierto y con eso tenemos casi terminando nuestra pérgola agradezco su atención eso ¡Gracias!